muy buenas tardes bienvenidos otro vídeo más estamos aquí en el garaje y vamos a instalar al 323 unos foquitos de estaba buscando por amazon para instalar unas luces duras por aquí pero al final me encontré con estos foquitos cuadrados vales que alumbran bastante bien y mi idea es instalarlo por detrás de los riñones para que así cuando vamos al fk1 a cualquier evento tengamos un botón en el interior que le demos y alumbren bastante por la noche bueno vamos a hacer un brico para cómo instalarlo no os valdrá mucho de vosotros ya que sólo os valdrá quien instale las luces diurnas o instale led o cosas así pero bueno es un brico sencillito y nada dadle a like suscribiros al canal y vamos a instalarlo bueno pues ya estamos por aquí tenemos todo lo que necesitamos vale tenemos por aquí los dos focos que vamos a instalar dentro de los riñones tenemos un trozo de cable que hemos comprado unos cuatro metros vale luego hemos comprado otro pero que ya viene junto este separado para meter por dentro del capó por los agujeritos tenemos los alicates también preparados para pelar del cable y tenemos estos macarrones vale para los empalmes pues darle calor y que se quede bien agarraditos pues vamos a proceder a hacer toda la instalación bueno ya estamos aquí para instalarlo todo lo que vamos a hacer primero vamos a colocar los focos led por detrás vale de los riñones mientras vamos a sujetarlos con una briga vale para ver cómo quedan cómo funciona hasta terminar la instalación y luego ya lo juntamos los agarramos con los tornillos que tenemos que hacer agujeros aquí vale de principio vamos a meterle una briga aquí y otra briga aquí pues nada vamos a meterle la briga y ahora empezamos a conectar aquí ya tenemos los dobles puestos vale como hemos dicho están con una briga la briga de aquí en medio de la puso hace tiempo porque me intentaron robar los riñones mirad este este se sale pero bueno con esta abrida ya evitamos que se lo lleve pues eso ya los hemos instalado ahora vamos a cablear los por dentro vamos a meter todo el cable por dentro del capó hasta la esquina de allí de la centralita ya estamos aquí en el interior vamos a tirar el cable que hemos comprado lo hemos partido en dos vale en dos trozos iguales y lo mismo aquí juntamos positivo positivo negativo negativo el positivo primero porque ya lo tengo en tienda y ahora lo mismo con el otro bueno pues vamos a dar un poquito de calor y ahora lo que es importante como hemos puesto los dos cables negros como veis cuando lo metamos por el capó ya no vamos a saber cuál es el positivo negativo vale pues ahora que los tenemos identificados que este es el positivo lo que vamos a hacer es pelarlo sólo pelamos el positivo y así cuando lleguemos al final sabemos que el que está pelado es el positivo ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer es empezar a meterlo por el capó empezamos a meterlo por el agujerito este que está más cercano por el agujerito antes que lo tenemos que hacer es ver el positivo ahora vamos a hacer eso y eso es el positivo que lo tenemos que hacer es un positivo que lo vamos a hacer es empezar a poner el tiempo Bueno señores, vosotros veréis todo esto en cámara rápida. Bueno chicos, pues ya hemos metido todo el cable, desde aquí, para que veáis como ha quedado, se mete por ese agujerito, aquí como habéis visto antes no hemos podido meterlo porque aquí nos obstruye algo, ya hemos tenido que sacarlo por ese agujerito y meterlo por el siguiente, y ya hasta ahí abajo, ha sido un gran trabajo, pero bueno, lo que vamos a hacer, vamos a dejar el cable ya metido por aquí, por esta esquinita que ya se nos está haciendo de noche, vale, se nos acaba la fila además de la linterna, esta de aquí, y estoy con un poco de la GoPro, y nada, mañana seguiremos, recordad darle a like, suscribiros al canal y hasta mañana. Bueno, ya estamos al día siguiente, vamos a seguir, que dejamos aquí el cable, vale, y nada, lo primero que vamos a hacer, vamos a meterlo por aquí abajo, vale, por aquí, y por el huequecito, este enganchado, ahí, y de aquí al huequecito de la caja, bueno, por este agujerito, para llegar a la caja de la centralita. Antes de cerrar el capó fuerte, hay que ver que no pille los cables, si se pillan los cables hay que pasarlos por aquí, deber de por la bisagra y listo. Bueno, cuando ya tenemos los cables aquí ya metidos, ahora falta quitar los tornillos de la centralita, vale, ya lo tenemos aquí, vale, lo que vamos a hacer, vamos a meterlos por aquí y vamos a meterlos, os voy a acercar para que lo veáis bien, el plan es meter los cables por aquí atrás y de aquí que ya vayan dentro. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a cortar estos por aquí, vamos a meterlos así, vale, y aquí vamos a hacer un empalme y vamos a meter uno blanco que ya lleve los dos hilos, vale, así no tenemos que estar pasando los dos cables, ya que estos no nos van a llegar hasta el final, pues lo empalmamos aquí que esto no se va a mojar en ningún caso. Vamos a ello. Como hemos dicho, vamos a poner este cable blanco, vale, que por dentro trae dos hilos. Entonces ahora el cable negro lo metemos por aquí y aquí, vale, no lo vamos a colocar hasta que el blanco no lo metamos por el agujerito que hay aquí justo y pase a la mini guantera que hay en el interior. Vamos a ver si atinamos, ahí entra un poquito, vamos a ver si por el otro lado lo vemos. Ya tenemos la guantera quitada, vale, os dejaré por aquí un link, vale, por aquí arriba, para que veáis como se quita la guantera cuando pusimos el plasma del contra kilómetros y no volverlo a repetir. Mirad, si os fijáis, ahí, ahí, veis la puntita ahí, justo que se ve, se ve un poco mal porque aquí hay mucha oscuridad, pero a ver si así lo veis mejor. Veis ahí la puntita, ¿no? Pues vamos a cogerla y a tirar. Y ya está. Ya tenemos el cable ahí metido. Bueno, ya hemos tirado el cable, está por aquí fuera. Mirad cómo se ha quedado aquí en la caja de la centralita. Si os fijáis, lo que hemos hecho ha sido meterlo por aquí, por detrás de la caja, y entran estos dos cables por aquí, vale, por este cuello, y ya se meten para abajo al agujerito que los hemos cogido por dentro. Pues nada, vamos a cerrar la tapa de la caja y vamos a trabajar ya dentro del habitáculo. Bueno, una vez que ya hemos cerrado todo el capó y tenemos el cable aquí dentro ya, pues nada, pasamos el cable por aquí abajo, vale, y lo intentamos coger por el lado de la radio. Ya he quitado la radio, ya he desmontado por aquí, a ver, ya he desmontado todo de la radio, vale, que os dejaré por aquí un link cómo se desmonte y tal, donde el vídeo de la cámara marcha atrás la desmontamos entera, o sea que en todos los coches es igual, en todos los BMW 46, y hemos instalado aquí un interruptor, vale, de luces al lado de la radio, que va a ser ahí on, off, se ilumine y todo, o sea, va a quedar guapo. Pues nada, ya lo hemos instalado ahí, ya hemos desactivado la radio, vamos a bajarlo aquí, y lo que vamos a hacer es pasar el cable desde ahí hasta aquí. Bueno, ya tenemos el cable metido aquí, vale, sobra bastante, ahora lo cortaremos para hacer los empalmes con los cables del botón, vale, el botón por aquí detrás, no sé si lo veréis muy bien, le he dejado con una cinta porque lo he pegado por detrás, vale, tiene una tuerca, pero le he puesto la tuerca y se movía mucho, entonces le he echado un pegotito de silicona para dejarlo ya ahí fijo y que no me dé ningún fallo. Pues nada, vamos a conectarlo mientras se seca, lo dejaremos secar un día, 24 horas, y listo, vamos a empezar a colocarlo. Voy a colocar por aquí la cámara para que veáis cómo se conecta y toco. Lo primero que es cortar el cable, el sobrante, que nos sobraba mucho, vamos a dejarlo por ahí en un lado, vamos a pelar los dos cables. Bueno, lo que vamos a hacer para conectarlo es el negativo, lo conectamos directo al negativo sin pasar por el interruptor, vale, a cualquier parte de que sea negativo y el positivo es el que va a pasar, vale. Conectamos positivo a un cable positivo, el interruptor y luego el cable nuestro positivo de los leds al cable positivo del interruptor. Entonces, el interruptor hace de puente solo en el cable positivo. Vamos a ello. Por ejemplo, este rojo, vamos a meter un mancarroncito y lo ponemos en el positivo. Vale, pues ya está. Ahora, el negativo, vamos a ponerlo al negativo de la radio. Y listo. Vale, y ahora el azul que nos queda. Lo pelamos y al positivo de la radio directo. Bien, pues ahora deberíamos de dar el contacto y sobre todo el interruptor encenderse. Ya vemos que se enciende y si apretamos se deberían de extender los leds, pero lo vais a ver luego más tarde. Bueno, chicos, pues yo me quedo montando la radio, montando la mini guanterita del piloto. No lo voy a repetir, ya que por aquí os dejaré el vídeo de cómo instalamos el TRT, que se desmonta la radio, se desmonta la guanterita, cómo instalamos los relojes de presión del turbo, que también se desmonta todo. No lo voy a repetir, os lo dejaré por aquí arriba. Yo me voy a quedar montándolo y ahora vais a ver el resultado. ¡Gracias! Bueno, chicos, ya habéis visto la instalación, ya habéis visto cómo quedan aquí fuera, ya habéis visto cómo quedan ahí dentro. Quedan bastante bien. Espero que os guste el vídeo, que os sirva para vuestros coches, para instalar vuestros leds. Dale a like, suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!